En operativos realizados a establecimientos de comercio, la Policía Fiscal y Aduanera realizó recorrido por locales en Barranca Bermeja verificando documentación. Frente al procedimiento realizado a un establecimiento de comercio abierto al público en el barrio Galán, me permito informar que allí se realizó una acción de control, en la cual se verificó la documentación que acredita la legalidad de la mercancía que allí se comercializa. Precisamente frente a los operativos realizados en la ciudad, la Policía se refirió específicamente a lo sucedido con un comerciante en la Comunados. Este procedimiento contó con el acompañamiento del Ministerio Público, los delegados de la Personería Municipal de aquí de Barranca Bermeja. La Policía Fiscal y Aduanera ha dicho que continuará con estos operativos en Barranca Bermeja y en otros municipios para contrarrestar el contrabando, considerando un delito que afecta las finanzas del país.